El gobierno español suspendió por tiempo indefinido la exportación de material antidisturbios a Venezuela ante lo que califican como una espiral de violencia que vive el país. La decisión publicada por el diario El País fue impuesta por la Junta Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa, la cual no se ha hecho pública aún. Sin embargo, la Junta evalúa una serie de criterios a la hora de autorizar las ventas de material policial y militar debido a la situación que vive Venezuela y así evitar ser empleado para la represión. Gracias por ver el video